Comisario, ¿se robaron un auto? Ayer tomamos una denuncia y hoy a la madrugada tomamos otra. ¿Dos? En la madrugada del domingo, entre las 20.30 y las 0.01 de acero. Era un Audi A4 de color gris. Estaba estacionado en Serrano entre Támez y Juan B. Just. Y anoche tomamos uno, habría sido entre las 18.30 y hoy las 0.02. Las inmediaciones de Paso y Anchorena. Es un Renault 9 de color celeste. Su propietario es un hombre mayor de Oriundo de San Pedro. Estamos buscando cámaras de particulares. Más que nada este de Paso y Anchorena. El otro, no hay cámaras en las inmediaciones. Es más, había personal policial a escasos metros. No se percató de esa situación. Igual que gente que estaba cortando de las calles, no sé si eso de empleados municipales, que estaba con alarma, se ha recentalizado el Audi. No han notado ninguna anomalía en ese caso. Un automóvil con sistemas de seguridad tan complejos, digo, para vulnerarlo, ¿no? Sí, el Audi, si no tiene la llave, es muy complejo porque son codificados y demás.